La bola Tuve la bolsa Mira la guarrada ¿Cómo puede poner uno? Me cerraron Perpeta Trojan Tampoco 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 por qué esto es el palo no no ... ... con más grandes piedras que hay vuelvo otra vez vuelvo más fuerte oye, ¿dónde está el palo, viejo? vuelve, vieja, desparájela ¿qué? sapo ¡ay! ¡ay! voy a dar mis últimas palabras venimos quiero deciros a todos que os quiero mucho que me gustó mucho el tour con ustedes estos tres años que Dios me los bendiga que quiero que todos sean multimillonarios que vamos a extrañarnos gracias, gracias quiero que todos sean millonarios que vayan a vivir a Dubái y que sean felices así que esta es mi última sinfonada ya vacía en el marco ¿y la zona verde? es que está tapotando papi papi vamos no a ti papi ¿qué viene papi? démoslo ¿ah? ¿ah? ¿de qué hay? el camarón será que se va a tirar la cama no se le va a tirar la cama no se le va a tirar la cama ¿qué dices? hey, ¿qué dices? yo voy a ir a guardar vamos a ver no pasa nada para el zoom y no pasa nada justo ahí le va a quedar una semilla no pasa nada ¡achooo! ay qué miedo los picantes vamos la vea 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 Uy, si nos lo tiramos, vamos a llevar eso, vamos a llevar eso, no lo tiramos de aquí, nos va a comer el miedo este volado, no me va a quedar como las ganas, démoslo. Ay, me acuerdo, no sé, aparte, a la derecha, a la izquierda. No, 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 mira, ve, allá, allá quedé yo a la derecha acabado, sí, y yo me vi por la izquierda, en la derecha estaba el palo. Vamos, vamos. Vámonos. Aquí ve, aquí ve, aquí ve. Es que tengo miedo por ahí Que no nazca Vamos paterna, tirate ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Si lo decimos! ¡Eso! 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 ¡Está rico! ¡Está chido! ¡Ahí está recio! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Allá quedé! ¡Ahí está un palo! ¡Este de aquí está rico! ¿Aquí quedó el seco también? ¡No! No, hay que hallar tu palo trabado siempre ¡Es seco! ¡Es seco! ¡Hay un gancho perro! ¡Hay un gancho! ¡Gancho! ¡Me lo logré quitar! ¡Así me lo quedo prendido! ¡Pero me lo logré quitar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está rico! ¡Ah, sí! ¡Oye! ¡Me sumergió! ¡Mamita! ¡Mire! ¡Está demasiado hondo! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Yo había dicho que sí me bajó! ¡Te imaginas que lo agarren! ¡No! ¡No te sueltas! ¡No! ¡No te sueltas! ¡Ahí! ¡No te sueltas! ¡Vámonos! ¡Ya ven! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Los vamos! ¡Con la orilla! ¡Vámonos aquí! Mira, si te agarra esta piedra se golpea y después te manda para aquella ¡Pum! 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 ¡Para esta! ¡Choca! ¡Pum! ¡Pum! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! Aquí lo malo es porque yo ahorita me pide porque me sumió y lo que traté de hacer es levantar la cabeza para ver dónde están las piedras porque si vas debajo de agua ¡Pum! ¡Pum! ¡Seguro! Esa piedra es la clave esa piedra pequeña ¡Ah! Ahí ya no regresa por acá ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Pum! Si te tirabas del chiflón no tenés salvación pero antes te caíste por ahí ¡Sí! Y ahí estaba un palo trabado aquella vez ahí quedó el sapo ¡Estamos con la castón! ¡No activé! ¡El palo! ¡El palo en el estómago! ¡Y activé! ¡Y la presión del agua la empujaba! ¿Cómo lo ha salvado? Y él logró salir a ver ¡Pum! ¡Está chido esto! ¡No! ¡Mire viejo! Ahí está el palo ¡No se tire! ¡Ahí está el palo! ¡Hay otro! ¡Mire! ¡Limpe! ¡Votó a la campaña! ¡Bás, sí! ¡Está llegando! ¡Mere37! 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 ¡jęúdenle el palo ¡Ahí está! ¡Pum! ¡No se te pierde! ¡No se te pierde! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay un remolino! ¡Aquí es bonito! ¡Allá! 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 ¿Dónde está gente? ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Túas perro! No hay calambre, no hay que darme Dale, dejate La mierda ¡Ah! 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 ¡Esta una peña! ¡Tengo pie a la pata! ¡Esta una peña! ¡Ya va a llegar! ah ah a este un arampeño aquí ves Harry aquí ves Harry por el Tegruruy y llegamos a la barra de precorriente ¡冰! Puedes ser ¡Pil, no! ¡Pas tú! ¡Pas tú! ¡Pas tú! ¡Pas tú! ¡Suscríbete al canal!